Hola bienvenidos una vez más al canal ahora les voy a estar mostrando como poner lo que son molduras en nuestras puertas y les voy a enseñar también como se sellan los agujeros para que quede listo ya para pintar espero les guste, vamos al video en este video les voy a mostrar como poner las molduras acá lo que es alrededor de la puerta primero que nada ponemos el molde así de esta manera topado acá lo presionamos aquí y en este punto vamos a hacer la marca vamos a poner de esta manera la moldura a este nivel le vamos a hacer nuestra marca aquí y para que no nos perdamos le hacemos esta forma así que sabemos que el ángulo va a ir para arriba entonces esto tiene que venir a quedar aquí este corte a esta altura ya marcamos lo que es el primer molde vamos a marcar lo que es el segundo lo ponemos hasta el tope abajo del piso lo ponemos hasta abajo y acá lo ponemos bien topado lo que es esta parte de acá de la puerta le hacemos le hacemos presión con el pie como podamos aquí y aquí le hacemos nuestra marca aquí ya tenemos marcado lo que es el molde ahora vamos a hacer lo que es el corte de 45 así podemos observar aquí tenemos ya marcados los dos moldes están así ahí hice las marcas para que no nos perdamos a dónde va a ir el corte entonces aquí tenemos la máquina como podemos ver aquí están los grados con lo que lo podemos mover aquí está cero aquí está 45 y el otro extremo igual aquí están los grados donde la podemos ir moviendo entonces vamos a mover esta máquina a 45 la presionamos aquí le presionamos acá este botón aquí y bajamos esta palanquita para moverla como ven acá la vamos a llevar a 45 ella sola hace clic uy se pasó ahí ahí hace clic ella sola ahí la tenemos ya a 45 ahora vamos a ver la pieza que queda exactamente ahí para ese corte es esta la tomamos y recordemos que esta pieza va a ir pegada así a la puerta así entonces la tenemos ahí puesta lo que es acá en todo lo que es la parte de la sierra entonces vamos bajando lo que es esta sierra acá y vamos calculando ahí a donde está nuestro nuestra marca la vamos moviendo y aquí porque estoy grabando un poco difícil lo demora un poquito y ahí queda la sierra bien lo podemos ver ahí ya pega en la marca entonces ahí voy a hacer el corte ahí ahí pega la sierra en la marca que hice entonces aquí voy a cortar ahí tenemos ya nuestro primer corte ahora vamos a hacer lo que es el otro corte de este entonces muy sencillo ahora venimos vamos a mover nuevamente lo que es la sierra apretamos y la llevamos hasta el otro extremo ahí ahí cayó en 45 ahí ahí entonces esta otra pieza la vamos a acomodar aquí le acomodamos y vamos bajando la sierra y le vamos buscando lo que es el ángulo que ella tiene entonces yo para poder llevarme esta línea hasta acá arriba para que sea mejor para observar lo que es a donde pega la sierra voy a poner esta escuadra de esta manera aquí voy a usar la escuadra así aquí entonces voy a hacer esta marca y esto es más fácil para observar lo que es a donde pega la sierra el punto a donde pega la sierra entonces pongo lo que es mi pieza la acomodo donde pega la sierra el punto de la sierra ahí entonces aquí corto mi pieza me quedé sin clavos ahora bajamos esta parte de aquí de esto y fácilmente se le ponen acá así arriba aquí aquí tiene un seguro se le presiona acá y ahí ahora ponemos ya nuestro molde ponemos nuestro molde acá a la línea de la puerta lo aseguramos lo aseguramos y lo ponemos en el lado vamos con el segundo vamos con el segundo vamos con el segundo vamos con el segundo ponemos la línea a la línea a la línea de la línea de la puerta y lo ponemos la línea de la puerta donde se nos da la línea de la puerta en el segundo y en el segundo y en el segundo y en el segundo Ahora vamos a cortar lo que es el de arriba, para eso vamos a tomar la medida de los puntos más largos Yo lo que hago es, mido lo que es lo más ancho de la puerta y lo que tiene, le hago el corte recto acá Y ahora pongo así en esta parte de cuadra, esto para acá, o sea la pongo así y aquí hago mi marca Y el otro extremo igual, pongo la suave, ahí y aquí hago mi marca Y ahora lo voy a cortar, ahora debimos que lo cortamos Como podemos ver, ahí queda exactamente Terminamos la clavamos Podemos ponerle unos claritos acá, en esta parte Quiero hacerles una aclaración, de que cuando vayan a clavar este clavo de aquí Que cuando lo hagan presión hacia arriba, no pongan cerca sus manos Y aquí, porque el clavo puede pasar y les puede dañar las manos Ahora les voy a mostrar como, vamos a terminar lo que es nuestra puerta Vamos a sellar todos los agujeros que hicimos con los clavos Vamos a utilizar wood filler, en especial vamos a utilizar uno blanco Siempre en las molduras utilizamos uno blanco porque hay de otros que son más oscuros Que al pintarse se notan, entonces el color blanco se le pone el primer Y regularmente siempre lleva pintura blanca Ni se nota cuando ya está pintado Como podemos observar, quedó así Tomamos nuestro wood filler Y le vamos aplicando así Así, de esta manera Esto tenemos que irlo limpiando Porque si se deja así, esto es difícil lijarlo Le vamos limpiando así con la mano y nosotros le vamos dando como una media lijada así con la mano Vamos a observar, le quitamos el exceso Y lo vamos sobando así para que vaya quedando limpio Le quitamos el exceso Y lo vamos limpiando así hasta que se quite todo el exceso Así Y se va limpiando Y va quedando así Si es posible le podemos dar dos manos para que quede bien sellado Bienvenido